A Adolfo Rodríguez Sá nos dando mucho apoyo, somos un grupo simple de vecinos que ha tenido la convicción, las ganas y el coraje de encarar este proyecto. Adolfo y su equipo ha creído en este grupo, ha creído en mi juventud, ha creído en mí, así que bueno, la idea es un poco traer las políticas sociales que se han aplicado en San Luis con tanta efectividad, que se apliquen acá en Paraminos. Yo desde como intendente, por candidato a intendente, con toda mi juventud, yo tengo 30 años y bueno, la idea es aplicar las políticas sociales que hay en San Luis, aplicarla en Paraminos. Estamos dando testimonio y queremos exportar el modelo San Luis a toda la República, así que estamos recorriendo la Argentina, pueblo por pueblo, barrio por barrio, para hacerles conocer lo que significa tener un verdadero estadista a cargo de una provincia. Con ideas nuevas, con ideas nuevas, con propuestas nuevas, que quiere transitar un nuevo camino. Felicitaciones, bienvenido a la política, bienvenido a nuestro espacio, que tengas mucho éxito. Venimos a apoyar, con él venimos a apoyar a la lista y venimos además de compromiso federal y venimos llenos de ilusiones a plantearles que da pena transitar los caminos de la patria siempre con propuestas que no se cumplen. Nuevamente, nuevamente tenemos que pagar el peaje de la autopista que se va a hacer y que no se hace. Podemos superar el estado de pobreza de la Argentina, ¿con qué derechos someten a 10 millones de argentinos a la pobreza? ¿O esos 10 millones de seres humanos no tienen derecho a tener una vivienda digna? ¿Por qué se les niega el derecho a tener un empleo bien remunerado? ¿Por qué se les niega el derecho a que sus hijos tengan educación? ¿Por qué se les niega el derecho a que tengan acceso a la salud? ¿Por qué se les niega el derecho al 82% móvil? ¿Por qué no votamos para cambiar esta situación? Tenemos la oportunidad, cada uno de los ciudadanos, hagamos valer nuestro derecho, hagamos un poco de lío, como dice Pocho Macul, como dijo el Papa. ¿Por qué no soñamos? ¿Por qué no nos animamos a votar un proyecto exitoso? Y si nosotros construimos en un año 500.000 viviendas, estamos obligados a generar un millón de nuevos puestos de trabajo. Dos trabajadores por vivienda. ¿No se puede? El Adolfo puede. Gracias.